Buenos días, buenas tardes, buenas noches Como soy como soy, a mi me sale lo que me sale pensar, ¿vale? Entonces, yo soy Dardevil Dardevil es ciego pero le cae un bidón de algo radioactivo encima aquí y coge poderes o si te cae algo radioactivo encima están muertos, ¿no? pero tú sabes poderes, el tío no ve pero tiene el oído muy agudizado puede sentir la gente que está en la tío, una persona que está en la quinta planta es increíble, ¿vale? y luego, como ha entrenado de chico pues físicamente está muy bien y puede dar... cierra, anda salto entonces, yo voy a hacer un simulador de... de estabilidad es decir, cuando esté recto la microguime, la puedo poner donde quiera cuando esté recto no va a hacer nada pero cuando me mueva... perdonad apagar los monitores si yo estoy dando clases yo quiero que me miren a la ojo todo el mundo aquí si está así no va a hacer nada se mueve a la izquierda va a hacer un sonido y si se mueve a la derecha va a hacer otro lo acabo de pensar no sé si se hace hacerlo pero es lo que a mí me gusta si se hace lo no lo sé voy a probar yo sé más o menos con lo que puedo construir entonces voy a buscar aquí en acelerómetro y tengo aquí shake que es mover el logo arriba el logo abajo si está mirando arriba si está mirando abajo tengo left y right ¿vale? incluso tengo que están chulísimos free fall yo puedo detectar si la microbit está en free fall y para qué me serviría eso tengo el paracaídas puesto me desmayo no le voy a dar paracaídas entonces cuando el paracaídas ve que yo estoy cayendo y no lo abro se abre solo ¿vale? por ejemplo ¿salva vida? pues si salva vida que 3G es si tengo una aceleración mayor de 3G eso hago con la microbit la tengo que tirar muy fuerte no la vamos a hacer pero si puedo si el acelerómetro watch head tune si lo muevo voy a la izquierda sonido a ver qué sonido hay sound me voy a ir al pitch el pitch es la frecuencia del sonido ¿vale? entonces fijaros que al arrastrar esto se van a arrastrar dos líneas una aquí arriba y otra aquí abajo yo no quiero bueno si puedo dejar que la flecha va a salir la flecha a la izquierda y va a sonar el sonido eso está bien no es nada feo y ahora a la derecha igual podría copiar el código pero yo prefiero venirme aquí acelerómetro right si lo muevo hacia la derecha va a salir hacia el este la flechita y me va a hacer otro sonido que ya no voy a arrastrar ¿vale? el número es la frecuencia las frecuencias más bajas son las frecuencias más altas son y ya no llega más ¿vale? voy a poner 800 por poner algo no estoy dejando las placas porque como os ponga con esto vais a salir de aquí rayadísimo porque lo he puesto en la caja anterior que eran menos voy a empezar a decir no, aquí lo voy a probar la caja liado left se queda ahí ahora me voy a la derecha entonces tú podrías saber por ejemplo si vas andando y eres invidente otra vez no ciego lo digo a veces alguien se ofende yo he dado clase a gente de la 11 no eran totalmente invidentes sino tenían distintos niveles tenían gafas mucho más gruesas que yo y tenían problemas de ver entonces tenían aumentadores de pantalla lupa un montón de cosas sonido y también había navegadores para gente que no ve nada que está muy bien entonces esto ¿a qué podría ayudar? si una persona tiene que ir recta si ve que se está yendo hacia la izquierda suena y si ve que se está yendo hacia la derecha suena también entonces la persona tiene que ir para donde suene ¿es una ayuda? sí ¿sirve? sí se pueden hacer cosas para ayudar a los demás que para mí es lo principal ¿vale? hacer algo para mí no lo vais a probar lo siento son muchos el próximo día si os dejo las placas ¿te cuesta hacer algo así? cuesta muy poco ¿vale? mira no tiene casi código y es cosa de arrastrar ¿no? no tiene casi código pero bueno no tiene casi código